Conoce los 8 tipos de emprendedores. Tu genética te hará sentirte identificado con uno de estos. ¡Ahí vamos! Sergey Brin, fundador de Google, es un emprendedor persuasivo. Este tipo de emprendedor es la punta de lanza de un proyecto, quien arrastra y convence. Es una figura que suele liderar más que el producto o servicio. Se encarga de mantener la convicción de su equipo. Steve Jobs, cofundador de Apple, es un emprendedor visionario quien se adelanta a las tendencias del momento y direcciona sus esfuerzos hacia sectores o productos que serán la clave del futuro. Fue también creador de Pixar y el mayor accionista de The Walt Disney Company. Steve Jobs representa todo lo que es un emprendedor del siglo XXI. Richard Branson, fundador de Virgin, es un emprendedor intuitivo. Sabe dónde está el negocio porque es un empresario nato. Emprender es parte de su pasión que son los negocios. Empresario discográfico y de compañías aéreas. Promotor de vuelos suborbitales y aventurero. Carlos Slim, fundador de Claro, es un emprendedor empresario. Este emprendedor ya sabe del mundo de la empresa. Nada le es nuevo. Asume el riesgo de emprender, pero a diferencia del intuitivo o el visionario, le gusta consolidar los proyectos más que emprender. Gilles Laliberté, fundador del Circo del Sol, es un emprendedor especialista. Suelen tener un perfil más técnico y aunque empieza un proyecto empresarial, su foco de atención está muy centrado en sus conocimientos o en aquellas áreas que le gustan. Es un emprendedor que conscientemente analiza el mercado en busca de necesidades. Donald Trump, fundador y dueño de Trump Organization, es un emprendedor inversionista. Este emprendedor busca rentabilizar su dinero con proyectos novedosos. Juega el papel de ángel inversionista, cuyo riesgo e implicación suele ser el de asesoramiento y de aportar al capital. Andrés Moreno, fundador de Open English, es un emprendedor por oportunidad. Este emprendedor ve la ocasión y se lanza. Sabe detectar las oportunidades de negocio y los pasos que debe seguir. Conoce el mercado, sus claves y las explota. Orlando Rincón, fundador de Parquesoft Colombia, es un emprendedor por vocación. Emprender por emprender es su pasión. Todos los perfiles de emprendedores tienen algo de este. Seguramente, cuando consigan posicionar su producto, marco o servicio, se vayan a buscar nuevos emprendimientos. Reconocido por fundar la red Parquesoft Colombia, compuesta por 14 Parquesoft en distintas regiones del país. ¿Y tú? ¿Con cuál de ellos te identificas? ¿Cuál admiras o a cuál quisieras parecerte? Piénsalo. Pero no todos son famosos y tienen el ADN. Hay más como tú. ¿Son emprendedores por qué? Yo emprendo porque me permite hacer lo que me gusta y no lo que me toca. Yo emprendo por un proyecto de vida. Yo emprendo porque creo en lo que sé, porque creo en la gente, porque quiero cambiar realidades. Yo emprendo porque me gusta vivir la vida de una manera diferente. Yo emprendo porque trato de reconstruir el ecosistema socioambiental de mi región. Yo emprendo para generar oportunidades de empleo. Yo emprendo porque es una forma de cumplir mis sueños. Y aquí haces falta tú. Decídete. Dale vida a tu idea. Preséntala. Hazla crecer. Arriesgate. Hazlo. Y si te da miedo, hazlo con miedo. Rompe cadenas. Rompe mitos. Nosotros te ayudamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!